No soy nada Si algo tuve Ya me lo han quitado No tengo nada Si algo fue mío Ya me lo han robado Y solo me queda nada Una nada que se esconde en el hueco De mi corazón ¿Quién me ha dado esto? ¿Quién me ha dado esto? Todo lo que fui Y nunca vi Lo que quieren de mí Nunca vi Lo que quieren de mí No me han perdonado Ser quien soy Me han hecho a un lado No Nada soy Porque ¿Quién del mundo Me han desterrado? Y solo me queda nada Que es mía Que es mía Y se esconde en el hueco Y se esconde en el hueco De mi corazón ¿Quién me ha dado esto? Que no pedí Que no pedí Nunca vi Lo que quieren de mí ¿Quién ¿Quién me ha dado esto? ¿Quién me ha dado esto? ¿Quién me ha dado esto? Que no pedí Nunca vi Lo que quieren de mí 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 Lo que quieren de mí Lo que quieren de mí Nunca vi Lo que quieren de mí Me voy a querer no, me voy a querer también